Hola, hola a todos y bienvenidos a esta nueva sección deportiva de mes a mes, donde cada mes ponemos en tu mesa un tema de interés. Yo soy Rafael Flores. Yo soy Navani Castillejos y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes para platicarles sobre los distintos talleres deportivos que brinda la Universidad Cristóbal Colón al alumnado y al personal. ¿Qué te parece, Rafa, si comenzamos? Claro, vamos. Fíjense que nosotros, como alumnos de la UCC, formamos parte de nuestras selecciones. Yo formo parte del equipo de fútbol Asociación. Yo de voleibol. Y les vamos a contar un poco más a detalle sobre los más de 17 talleres que tenemos. Acompáñanos. Así es, aquí en el Campus Torrente encontrarás en la parte de arriba el área de pesas, o como lo conocemos, el gym, donde contamos con distintos aparatos y herramientas para ponernos fuertes física y mentalmente. Y no te preocupes si eres nuevo en esto de la actividad física, ya que hay instructores que te apoyarán y ajustarán rutinas para ti. Abajo, la duela es dominada por los deportes de básquetbol y voleibol. Ambos consisten en mucho trabajo en equipo, comunicación y armonía para llegar a la meta. Y también en este mismo lugar encontramos el tenis de mesa. Y a un lado de la duela se encuentra el estrado de Taekwondo, el cual es un deporte de disciplina, combate, contacto y formas. ¿Sabes, Rafa? De mi tiempo formando parte de esta comunidad, puedo decir que el gimnasio es un espacio donde venimos a desestresarnos, a liberarnos de lo exterior y formarnos como atletas e incluso como personas. Y fíjate que con mis compañeros, durante los periodos libres de clases o después de clases, podemos venir a distraernos con nuestros amigos, haciendo retas, y también nos permiten el material, ya sea redes, balones, entre otros. ¡Ey, pero sin saltarse las clases! Al aire libre, en la cancha de fútbol Bardas, se practica este mismo deporte, donde los alumnos se reúnen para pasar un buen rato. Y bueno, se sabe que les apasiona muchísimo. Que por cierto, la temporada de fútbol Bardas ya está por comenzar, así que te invito a que cheques las redes sociales de educación deportiva y estés al tanto de las fechas que van a estar disponibles. Apoya a tu equipo favorito. Oye, Rafa, ¿y a ti te gusta bailar? Sí, pero la verdad no es lo mío. Somos dos. ¿Sabes dónde podríamos aprender? ¿En dónde? En el taller dos, ya que contamos con sesiones de zumba, donde el furor y el sabor nunca faltan. De verdad que el ambiente que se crea es increíble. Y las personas que participan en él son muy alegres y te contagian de su energía. Me gusta, me gusta. Aunque además de recargar energía, necesitamos de ese momento de conectarnos con nosotros mismos y de esa calma. Y si te interesa, en este mismo salón se lleva a cabo las sesiones de yoga. Me serviría para la semana de exámenes, sin duda. Ahora, si como yo, lo tuyo no es moverte y buscas algo más mental o estratégico, ¿qué te parece el ajedrez? Por supuesto que es un deporte. Nada mejor que demostrar tus habilidades de concentración y estrategias que en una partida de ajedrez. Esta satisfacción de hacer un jaque mate bien hecho no se iguala. Y te lo digo de experiencia. Yo lo jugaba con mi familia y era muy emocionante. Qué divertido. Aparte, tenemos un pequeño taller para los amantes de los videojuegos. Desde hace ya un par de años, contamos con eSports, el cual es de forma virtual por Discord y presencial. De vez en cuando, desconectarnos un poco a la realidad, yo creo que es muy diferente a un mundo virtual. Es bien sabido que cuidar de nuestra salud es muy importante para todos. Atletas o no, debemos tener un correcto balance. Por eso, te invitamos a formar parte del programa de nutrición, donde serás asesorado por el nutrióloga que será guía en este proceso de bienestar. ¿Qué te parece, Rafa? Me parece muy bien. Y aparte, qué mejor que sentirte seguro contigo mismo y con tu cuerpo. Claro. Ahora, es uno de los talleres que se encuentran en el Campus Calasans. ¿Qué te parece si vamos para allá? Vamos, sigan con nosotros. En el Campo 1, nos encontramos con los talleres de Tochito, Béisbol y Fútbol Asociación. En mi experiencia como parte del selectivo del Fútbol Asociación, te puedo decir que es un equipo bastante unido, capaz y alegre. Y por parte del equipo de Béisbol, es un equipo bastante, bastante unido. En el deporte de Tochito, bueno, se entiende que es similar al fútbol americano, pero en este, los jugadores tienen banderines, que es el objetivo del rival. No te preocupes en practicarlo, ya que es de muy poco contacto. Ahora, nos movemos a la cancha de tenis. Recuerda que eres bienvenido siempre. No importa que no tengas experiencia, aquí aprenderás lo básico de este deporte de pelota y raqueta. ¿Y crees que eso es todo? Bueno, pues probablemente no sabías, pero contamos con un taller de natación, el cual se lleva a cabo en la Facultad de Educación Física de la UB. La natación es uno de los deportes más, más completos, ya que trabajas músculos, cardio y claro, ¿a quién no le gusta divertirse y refrescarse en la alberca? En temporada de calor estaría buenísimo. Recuerda que todos los talleres son mixtos y para cualquiera de la comunidad de UCC. No importa si eres principiante, avanzado o nunca has practicado este deporte, nosotros te ayudaremos a desenvolverte y a que des lo mejor de ti. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos les haya gustado y les haya servido la información. Reportando para MesaMes, Navani y Rafa.